Bueno, grabo para YouTube, ¿qué quieren? Todos los memes están chequeados y son aptos para todo público God, amigo, eso es totalmente fundamental Lo que acabas de decir ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren hiper mega bien Hoy reaccionamos a un par de memes Del Discord Para lo que estén pasando, estamos en el video en Twitch en este momento Ya saben, en mi Discord Pasaron los pibes un par de memes Vamos a ver qué onda Uy, pasaron una banda No, Messi, ¿qué se...? Este está bueno, amigo, este lo voy a hacer A ver, mi mamá Hijo, vienen tus tíos y primos que son judíos Te comportan yo... No, bueno Amigo, ¿se puede hacer eso? ¿Literal? Lo intentaría, pero me voy a romper todo, ¿o no? No, amigo, me voy a dislocar el hombro, gato Intentá ¿Pero cómo hace el deforme este? ¿Ahí? ¿Ahí quedó? ¿A ver este? ¿Cómo engañar...? No, sos un sorete, amigo Pensé que era un video Rico pollo Está re fuerte Pup, eres una morra comiendo en el recreo Amigo, no faltaba Esa... 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 Tanto... Tanto... Una mina Que se ponía en la cancha adentro Y se comía un re pelotazo, amigo Y después se quejaban Y es como... Está siendo una cancha de fútbol, monstruo ¿Qué querés? A ver... Amor, ¿supiste que el porro del vecino murió de ese...? No, bueno... No, no... No, no... Caí retarde, gato... ¿A ver este...? Hombre, es cuando alguien dice... El que se mueva es gay No, bueno... No, me voy a olvidar... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Mi manita se está estirando sola? No, bueno... No... Conmigo altos poderes... ¿Porro perorista? ¡No! ¡No! El menos solete, ¿no? El menos solete... Ahora, qué inteligente el perro, ¿no? Qué inteligente el perro, boludo... ¿Te pones a pensar? ¿Qué locura? ¿Puedo viajar a Lend? No... Es son re malo... ¿Abrete? ¡Ay! El perrito... No como aplaude, ¿eh? El perrito, boludo... Qué lindo... Cuando conoces a su youtuber favorito... Igual es re flashero... Porque usted... Es como... A mí me pasó... Me conocían sentado... Cuando fui a la gamer... Si me vieron alguna... No, tú eres... Yo soy realto... Y amigo, me ven sentado acá... Como un gordito... En la silla, boludo... Reaccionando a pelotudeces... Y después me ven y... Es un recambio, gato... No... ¿Qué harías si me dejara a tu viejo, ¿eh? Igual pará... Mirá cómo bardió, boludo... Mirá la... Una... Dos... Dale... ¿Cuánto más querés chocar el auto, boludo? ¿Cuál era la capital de el imperio inca? Yo no sé... Pero los peruanos tienen cara de indígena... Las pernas... ¿De dónde te metiste, Fernan? No... Es alto miedo un chobi así, boludo... Alto miedo un chobi así... Alto miedo... Hay que tener un bigote así, ¿eh? Hay que tener un bigote así, ¿eh? Yo siempre dije que no hay nada mejor que el comunismo para la República Argentina... ¿Quién me lo va a decir? Antes lo vi... Y aparece mi leía detrás... Zona especial... Si te busca, le gustas... Y si no te busca, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos regla de tres... Si no te busca por le gustas... Dividido si te busca para encontrar la variable X... Si no te busca por le gustas... Dividido si te busca... Simplificamos sí con sí... T con T... Busca con busca... Y nos queda... No le gustas... Entonces colocamos... No le gustas... Con esto estamos indicando, estimados amigos... Que si no te busca... Definitivamente no le gustas... Y recuerda que no lo digo yo... Lo dice la matemática... Mira si aprendíamos así matemática... Las boludeadas que no habríamos guardado en el chat... Las pelotudeadas que no hubiéramos ahorrado... Las humillaciones... Estaba re dolido... La matemática... Amigo, se va en red de tema No, no Amigo, what the fuck Imaginate si los gatos tuvieran barba Mirá, boludo Amigo, un humano literal, eh Alto miedo Alto miedo, gato, alto miedo Spoiler Ya son las 7.40 Me grita mi jefa Levántate morro Te vas a la escuela A mí no me engañas Aún no te dañas También es los ojos llenos de magañas Parezco deforme con el uniforme Era de mi hermano y me quedas Le pido un dinero para el recreo Me dice que lleve un lonche de gordo Temón Estaba la sorda y decía al escuchar que querés ser tiktoker ¿Cómo? Oye, ¿cómo escuchas? ¿Qué es un blaybley, boludo? Ahorita no fue a Japón y ya pensaron que era brasileña ¿Está chequeado? Sí, sí, de eso le iba a decir Son asparados ¿Vieron lo que me pasó? Me subió una vieja toda estartalada Ese me sentó acá adelante Y agarra y me dice Yo iba manejando y me dice Tomá, ¿querés maní? Bueno Y me puse a comer maní, ¿viste? Y por allá al rato de vuelta ¿Querés más maní? Bueno, y agarra y sigue comiendo yo Y ya la tercera vez cuando me da otro puñado más de maní así Le digo, no, ya está señora Le voy a terminar comiendo todo el maní y no sé qué No, no te preocupes Porque yo ya no tengo más dientes Yo le chupo el chocolate nomás Y te doy el maní a vos Y así no los tiro Me quería morir Claro, le da todo el maní chupeteado No, amigo, qué asco Encima No, amigo, qué asco Toda la vieja le faltaban todas las teclas, boludo ¿No se dio cuenta que estaba todo baboseado, amigo? Está bien Bueno, gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, pueden dejar su me gusta, su comentario Y la sub, que lo aprecio un montón Vamos a seguir trayendo videos de este tipo Si es que les gusta Los voy a estar leyendo en los comentarios Y quería anunciarles Que les voy a proponer la idea Si les gustaría que empiece a traer un vlog semanal Así todo lo que hago a la semana Un resumen Y ir subiendo un video a la semana Por lo menos a YouTube Así estoy un poquito más activo Ya saben, estamos siempre en vivo en Twitch Acá dejo los subs y los bits que hubo este mes Así que nada, gracias a todos por pasarse Gracias a todos por el aguante en todas las redes que me están haciendo Así que nada Más que agradecido con ustedes Y por todo lo que estamos hablando Gente, los amo Cuídense Nos vemos en otro video Adiós